Llega tu caminar Está haciendo volverme loco Ese dulce baile Tiene medio fundido el coco Tu sonrisa maravillosa Esa dulce mirada tuya Cuando siento que tú me dices así Te quiero a ti Yo no sé qué será Algo raro me está pasando Me siento fallecer Si a mi lado vas caminando así Llega tu caminar me tiene medio loco Que está fundido mi coco Llega tu caminar me tiene medio loco Voy a acelerar un poco Llega tu caminar me tiene medio loco Ese caminao me tiene tratonao Llega tu caminar me tiene medio loco ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ay, yo no sé Llega tu caminar me tiene medio loco Ya claramente se me fue Llega tu caminar me tiene medio loco Loco Y loco Uní Etc Uní 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Loco, 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 loco. Me tiene medio loco. Eh, mírame vas a acabar. Me tiene medio loco. Eh, que yo no puedo mirar. Me tiene medio loco. Cógele bien el aire. Me tiene medio loco. Eh, que tú lo sabes muy bien. Me tiene medio loco. Me tiene medio loco. Me tiene medio loco. Eh, que tú lo sabes muy bien. Me tiene medio loco. Eh, que tú lo sabes muy bien. Me tiene medio loco. Pero que loco, 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 loco. Me tiene medio loco.